Hola, ¿qué tal? Soy el padre Reinaldo Suárez. Este es el Pan de Cada Día, un canal dedicado a subir diariamente videos en clave de evangelio para alimentar tu vida. Suscríbete a este canal para que sigas recibiendo diariamente este nutriente espiritual. Y el pan de hoy es Decisiones y Renuncias. ¡Bienvenidos! El reino de Dios no se nos da solo por mérito o el resultado de nuestros esfuerzos. Es fruto de la gratuidad divina y la cooperación humana. Su grandeza exige la toma de decisiones radicales, pero al mismo tiempo jubilosas y liberadoras. Ciertamente es fundamental que todo cristiano opte por Cristo y su plan de salvación. Por eso, no se hace regañadientes. Descubrir el reino transforma nuestra visión del mundo y la forma como solemos valorar las cosas. Por eso, convencidos y llenos de alegría, pondremos todos los medios y todo nuestro empeño para que ocupe el centro de nuestra vida. Para la adquisición del reino de los cielos, tenemos que renunciar con alegría a todo, porque la renuncia a lo material tiene el mejor de los premios, nuestro encuentro con Dios. La verdadera riqueza es Dios. Piénsalo. Atrévete a ser diferente como Jesús, que tengas un lindo día y suscríbete a este canal para que sigas recibiendo diariamente este nutriente espiritual. Comparte este video con tus amigos. Quizás alguien lo pueda necesitar. Mañana te espero. Te quiero mucho. Chao, chao. Y bendiciones. Chao, chao. 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 Gracias.